¡Suscríbete al canal! Un miembro de la cuadrilla en un carro Ok, son 5.280 metros Un desafío que está muy sencillo Realmente lo único complicado de ahí es tener una cuadrilla Incluso una cuadrilla estándar les valdría Ya que lo importante es que dos miembros de la cuadrilla estén arriba de una carreta Así que bueno, yo voy a activar mi cuadrilla Y no creo hacer el desafío porque ahorita ya es muy tarde para que alguien esté despierto Así que bueno, ahí se los dejo, está muy sencillo Enemigos habitidos, mientras uso el Day-Dye, enojo a ver Pues acuérdense que cualquier NPC que nosotros le disparemos y no lo matemos Y se ponga de color rojo, será nuestro enemigo Por ende ya solamente será cuestión de activar el Day-Dye y matarlo Así que bueno, un desafío completamente regalado Misiones de modo libre completadas Tres pequeñas misiones Si se preguntan cuáles son las misiones de desconocidos Pues simplemente son esas Más que nada, sé que dicen misiones desconocidas O en este caso tienen el nombre de ciertos personajes Pues estas son las misiones de modo libre Tendríamos que completar tres distintas Así que bueno, un desafío que no está nada complicado Tiendas visitadas en Rhodes Ok, acuérdense que Rhodes está justamente aquí abajito Cualquier tienda que ustedes visiten La cantina, la ropa, incluso el carnicero les valdría Así que bueno Tipos de peces capturados Cinco Cinco variantes de peces Otro desafío que está completamente regalado En cualquier riachillo vamos a encontrar más de una variante Incluso tres, cuatro Así que bueno, un desafío que es un regalo para todos nosotros La verdad que están muy sencillos los desafíos del día de hoy A veces en las que te has emborrachado Solamente una vez Te puedes emborrachar de muchas formas No solamente yendo a la cantina Hay zonas en las que puedes agarrar cervezas Sin necesidad de gastar Y te puedes emborrachar incluso en tu cantina Ya sea en tu cantina La que tenemos por el rol del licorista En tu campamento En ciertas ubicaciones hay cervezas Hay whiskeys que te puedes tomar Con tus bebidas personales te puedes emborrachar Así que bueno La verdad que son un regalo los desafíos del día de hoy Qué bueno Ya tenía bastante Que no salen desafíos tan pero tan sencillos Ejemplo de ello Ahorita vamos a ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos aquí a Rhodes Vamos a la tienda Les digo incluso que aunque pasemos al ladito del carnicero Ya nos valdría el desafío de tiendas visitadas De aquí podemos hacerla de dos formas Nos vamos a aborruchar aquí la tienda O si no quieren gastar Porque son igual de tacaños o más que yo Nos vamos a una zona que conozco aquí al ladito En la que nos podemos poner a tomar Vean tiendas visitadas 3, 2, 1 Tienda visitada Perfecto De aquí voy a hacer un pequeño corte Hasta que llegue con nuestras queridas amigas Las chelas Ok, ya estamos donde vamos a encontrar Las chévez Creo que son chévez O si no en este caso es whisky Así que bueno Cualquier de las dos nos valdría Otra cosa muy importante es que si la hacemos aquí El día de hoy vamos a encontrar coleccionable En este caso encontraríamos una pequeña carta Sí, claro Un 10 de no sé qué Mapa en global Y vamos disminuyendo Ya sea que lo quieran hacer Aquí vamos a poder recoger cervezas o whisky completamente gratis Si no en nuestro campamento O nuestra cantina personal Nos podríamos emborchar completamente gratis Aparte de ello hay ciertas zonas Como viene a ser esta En la que hay ciertas cajitas Como este se darán cuenta Y te da la opción de agarrar cervezas Tú lo único que vas a hacer es ponerte a beber como vil alcohólico Aquí como si no hubiera un mañana Y listo Puedes hacer el desafío ¿Con cuántas nos emborrachamos? Pues la verdad que no es tan complicado Te emborrachas con 5 Así que bueno Voy a decir que nos vamos a acabar más o menos como cartón y medio Para que nos emborrachemos Y bueno Mientras nuestro personaje se va emborrachando Los quiero invitar que si en dado caso Están buscando algún desafío Alguna planta Algún animal Algún pez Ya todos estos se encuentran dentro del canal Solamente es necesario que pongan el nombre de cada una de estas cosas Y al finalizar Narco 13 No vamos a decir que estamos buscando la Asclepia Ponemos Asclepias Y al finalizar Narco 13 Y van a encontrar un video en concreto Y así con todo lo que se imaginen De igual forma si les gusta algún conjunto que yo estoy llevando Solamente pongan conjuntos Y al finalizar Narco 13 Y estarán encontrando un video en breves Venga con esta ya te pones chido No Si Con esta ya te pones chido Si ahorita llegaron a jugar a matarme Yo creo que si me anda matando Acuérdense que cuando andas borracho No tienes que ir a asistida Así que bueno Voy por las Asclepias Asclepias Adelfas Vamos por la planta venenosa Que está aquí al lado Y nos vemos en breves Venga vamos a recoger aquí la Asclepia Les digo No es la planta venenosa Pero se considera Planta venenosa En ciertas ocasiones Porque si tu te la comes Empiezas a vomitar Y bueno Se necesita esta planta Para hacer el licor tóxico Así que bueno Les muestro donde estoy Mapa en global Y vamos disminuyendo Y esto justamente Lo estoy haciendo aquí Porque me andaba Pues recogiendo algunos coleccionables Pero lo pueden encontrar Toda esta Asclepia Por todas las orillas del pantano Así que bueno Es un área muy pero muy grande De hecho si queremos Encontrar la mayor parte de Asclepia Pues podríamos hacerlo Justamente desde aquí Hasta la parte inferior Llegar hasta acá Hay una gran cantidad de Asclepia Pero acuérdense Que todo el pantano Es muy bueno Para poderlo encontrar Otra cosa muy importante De la Asclepia Es que no solamente Es endémica del pantano A diferencia de la Adelfa Que la Adelfa Si es la venenosa Esta si es endémica del pantano Esta Adelfa Si la podemos llegar a encontrar Siempre cerca de las fuentes de agua Pero si quisiéramos encontrarla De manera industrial Ya que no se hablar Pues si sería en el pantano La zona ideal Así que bueno Ya es completamente Descripción de ustedes Donde lo quieran hacer Yo lo hago aquí Porque pues podemos hacerlo De una sola tanda Incluso hay más para allá Cruzando el puente Con este llevamos 4 Con este llevamos 5 Y mientras me falta Solamente una Les quiero invitar A la comunidad de Playstation Que crea hace aproximadamente Como 5 meses Me pueden encontrar Como Naraku 13 Red Dead Online En la plataforma de Playstation Se van a comunidades Y escriben justamente Lo que les acabo de decir Naraku 13 Red Dead Online Les saldría el logo del canal Nos mandan una solicitud Y los aceptamos en breves Estarán conociendo Bastante gente Que les gusta el juego Que no es tóxica Eso creo que se lo estoy checando Y bueno Desafío completado Vamos a ver Que nos hace falta Porque yo creo que ya Son todos los desafíos Que voy a hacer Distancia de recorrida En carro Con un miembro de la cuadrilla No creo que sea tan complicado Es muy importante Que ambos estén sentados Arriba de la carreta Así que bueno No hay ninguna complicación De hecho Si no tienen amigos Para hacer esto Se van a una misión Estas de trama Hay una que se llama Amor en tiempos de guerra O algo así Y en esa casi siempre Vamos a hacer una carreta Así que bueno Y se la ahorran Y lo hacen directamente Vamos a hacer este De enemigos abatidos Con Day Die Así que bueno Misiones de modo libre Y lo voy a hacer Con bastante calma Son las misiones De desconocidos Son todas las misiones De color morado O que color son Es como naranja A ver Estas misiones Son las misiones De desconocidos Hagan las que ustedes quieran Lo importante es que hagan tres Tipos de peces Hay tipos de peces Me da un montón de flojera Pero bueno También lo vamos a hacer Nos vemos en breves Venga Yo voy a hacer Lo de enemigos abatidos Con Day Die Justamente aquí Porque sé que esta zona Es súper sensible Y apenas les dices algo Y todos se ofenden Así que venga ¿Qué vamos a hacer Para hacerlos enojar? Primero que nada Vamos con buena arma Que de hecho va toda sucia Ahora que la estoy viendo ¿Cómo se ensucian las armas? Chicos ¿En serio? ¿Cómo se ensucian? Vamos a ver a alguien Que le quieran ser pateado Vean este señor Me está pidiendo ser pateado Toma la campeón Una vez que tú lo pateas Ya se enoja Y nos vale para el desafío Lo muy curioso Es que si ustedes Lo hacen cerca de un pueblo Lo hacen cerca de esta clase De zonas Como viene a ser aquí Entonces le disparas Alguien Y se pueden ser muy sensibles ¿Vieron? Lo siento campeón A ver ¿Dónde están los compis? Están los compis Hay que tener cuidado Se darán cuenta Que vaya Que meten los disparos Que dan Venga Me falta uno No quiero utilizar tónicos Y ahí tenemos Desafío completado Y este ya es premio Lo importante es que hicieran Las bajas con Death Dye Así que bueno Nos vamos con las 5 variantes De peces Que la verdad Es un poquito tedioso Pero vamos a hacerlo En cualquier riachuelo Bueno chicos Yo voy a hacer justamente Lo de la variante De los peces Justamente aquí Ustedes lo pueden hacer En cualquier zona que quieran Pero justamente donde yo estoy Tenemos tanto Bagbury grande Cabeza de toro Lumbinas Roca Creo que perca americana O ¿Cómo se llama esta? Perca de boca pequeña Algo así Así que bueno Es una muy buena zona Si quieren variantes Pero en todos los riachuelos Hay variantes Así que bueno No se preocupen Un día que esté pescando Completamente normal Van a poder hacer este desafío ¿No? Ejemplo Vamos a ver que nos salió Así nos salió Un poquito de todo Pues me voy a poner a pescar Vamos a poner primero Lucio americano Perca Bagre Toro Y lucio cadena Vamos a poner primero esto Más que nada Primero me importan Las variantes pequeñas Luego si quieren Agarramos un pez grande Para que vean que se puede Agarrar de todo un poco Venga El más corriente Es la roca Es el primerito Que nos tiene que salir También hay percas Hay percas grandes Hay también Lumbina de boca pequeña Este es cabeza de toro Creo Venga Creo que es Primero que nada Nos salió una cabeza de toro Y si Nos salió una cabeza de toro Vean Si me lo quedo Cabeza de toro Claro que si Venga Vamos a poner Un pequeño grillito Vamos a agarrar un pez Ya más en forma Estas lumbinas de boca pequeña Que se venden Bastante bien Vean Activamos Primero instinto Y aquí tenemos Una Dos Vamos a lanzarlo Justamente aquí Uy Perfecto A ver si no se dan vuelta Ahorita ya se fueron La verdad La verdad que es un desafío Muy tranqui No se requiere Nada 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 especial Para poderlo hacer Más que encontrar Una zona En la que puedes Encontrar Bastante especies Vean Tenemos un bagre Grande Que también puede Caer con esta clase Ese cebo Es en serio Pringao Pobrecillo Ese se parece Bastante Al Cabeza de toro Pero en grandote Hay una lástima Campeón Si Bagre americano Bueno Bagre Tu te quedas Acá Vamos a arrojarlo Aquí la orillita Ahí te vas Campeón Y vamos a poner Otro Pedacito De grillo Bueno un grillo vivo Ya llevamos Dos variantes A ver Ven Allá tenemos Bastantes de estas Uy quisiera una Esas son lumbinas Son lumbinas O son percas Cualquiera de esas dos variantes Uy Vean Venga Ahí tendría que caer Incluso si nos sale Una lumbina roca También nos vale Porque es otra variante Y si nos salió la perca Perfecto Vamos a hacerlo con calma Estas son percas Si son percas O son lumbinas Si es verde Es perca Si es perca Vean Es verde Es perca americana Esta también se paga muy bien Ya llevaríamos Tres variantes Ahora nos faltan Dos pequeñas Vamos a poner Lo de lucio ¿Dónde está Lucio La aleta roja? No Quiero lucio americano Lucio americano El lucio americano Es el delgadito De color verde Así que bueno También lo podemos agarrar Justamente aquí Les digo Que ya tenía bastante Que no nos salían Desafíos tan Pero tan fáciles Vean Justamente aquí Nos puede salir una roca O un lucio Y ya tendríamos El desafío completado Que estos peces No son nada complicados De que nos salgan Así que bueno Tendrían que caer Enseguida Otra cosa muy importante Si les gusta pescar Ya tengo un video En el cual hablo De cómo pescar De manera correcta Pueden poner Pescando todos los peces O todos los peces Y al final Es un lucio americano No Es una ¿Qué se llama este? Una roca Bueno también se le llama lucio Ah no es pezol Qué curioso Otra variante Bueno al fin y al cabo Ya tenemos otro Y ahora sí Ponemos otra vez Para que nos salga Lucio americano Vean ya Van a ser Y ya habremos Acabado los desafíos Diarios Estamos a pez Delgadito Vean acá Tenemos Uy no Esos no son Aquí si tenemos Uy eh Puede ser que nos haya salido Otro pezol O una lumina roca Y nos salió Otro sol Una lástima Sáquese Vamos a poner Otro Lucio cadena ¿Dónde está Lo de pez roca? Aquí está Se dan cuenta que ahorita No traíamos Evo para pezol Y aún así Que hay el pezol Así que bueno ¿Qué les puedo decir? Normalmente aquí El pez roca Por si lo preguntan Anda más solo Ok No Puras Percas No lo creo Puras Percas Cabeza de toro Voy a lanzarlo Una vez allá Si no me sale Ya lo voy a dejar aquí Y para que no se largue Tanto el video Les digo Ya pescar un pez No Uy vamos a ver Si es esta Que está aquí grande Una lumbina Ahora si me vendría bien Una aleta roja Si es otro Creo que es otro toro Y no Si es una lumbina Americana Ah Lucio cadena Bueno ya con eso Tendríamos ¿No? Perfecto Genial Todos los desafíos Así que bueno Si lo quieren hacer Justamente aquí Lo pueden hacer Si no Donde ustedes quieran Así que bueno De igual forma Si algún día Se les llega a complicar Algunos de los desafíos Del día de hoy O todos los desafíos Ya todos estos Los tenemos dentro del canal De igual forma Los de los roles Pues ya todos Están abarcados Así que bueno Si llegan a tener dudas Con alguno de estos desafíos Me pueden dejar un comentario Y les trataré de contestar A la brevedad Así que bueno Espero les guste el video Y suerte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!